Comunicación a Coco Zurra, historiador y escritor, para que comparta con nosotros esta charla. Coco, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Aquí estamos con Horacito Frega para que, a ver si entre los tres podemos esclarecer un poco esto que se viene este domingo. Ya estamos a la vuelta de la esquina de la elección. Coco, buenas tardes, Horacito Frega te habla. Escuchaba, y yo digo, me sorprende esto que estaban contando, porque la mazonería no es algo prohibido por la ley. Vos podés decir mazón, porque la mazonería existe, los templos uno puede visitarlos. Entonces, si yo digo que, qué sé yo, que Sarmiento fue mazón o que cualquier otro fue mazón, en realidad no lo estoy insultando, es como si dijera fue evangelista o fue judío o fue protestante o cualquier otra cosa, aunque la mazonería no es una religión, pero se la puede nombrar tranquilamente, ¿no es cierto? No sé por qué te prohíben poner ese término. Y encima hay dos clubes en la ciudad de Buenos Aires, la Unión de Benevolencia y el Club del Progreso, que los dos son mazones. Claro, en Perón, en la ex Cangallo, hay un centro de la mazonería al que yo he asistido, a oír charlas sobre Borges, sobre distintos personajes argentinos. Yo no soy mazón, pero a mí me han invitado y fui en el mismo problema. Yo estuve conocido de ese sector. Es la mazonería criolla esa, no es la anglo-francesa. No es la mazonería de los piratas ingleses. Es la mazonería de los criollos. Bueno, uno tiene que aceptarlo, porque está dentro de la regla de juego. Para cómo deben estar muy enojados que le hayan puesto Perón justo donde tienen la sede. Enfrente, donde rematan los departamentos, pasa un día y fíjate, Coco, que vas a ver el símbolo de la mazonería en el frente de donde se rematan los remates judiciales de las casas y los autos. Pero justo el frente de ese edificio tiene el símbolo de la mazonería. Ahora, yo lo que te quiero decir con esto, no es un problema... Sarmiento era grado 33 de la mazonería. Y eso está probado. Está probado que la batalla de Pavón, la segunda Pavón, Urquiza, estaba en mejores condiciones que Nitre para derrotarlo. Y se retiró, porque una misma persona visitó la carpa de Mitre y la carpa de Urquiza. Y como Mitre era un grado mayor que Urquiza, Urquiza se tuvo que retirar y después lo asesinaron. Entonces, ¿qué es lo que quieren prohibir que uno diga? ¿Por qué no leen a Manuel Galdés? ¿Por qué no leen a Pepe Rosa? ¿A Ernesto Palacio? A los escritores que contaron la verdad de la historia argentina. Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, el domingo hay que votar. El domingo hay que votar, sí. Y bueno, yo creo que las opciones quedaron claras, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un candidato que propone demoler el Estado construido. Incluso, no solamente el Estado construido con leyes peronistas, sino el Estado construido con leyes liberales. Porque la escuela pública fue creada por el liberalismo. La escuela pública y gratuita, digamos. Así que hay un candidato como Milley que propone terminar con la educación pública y gratuita, propone terminar con la salud pública, con la moneda regulada por argentinos a través del Banco Central. Él habla del Banco Central y dice algunas cuestiones que son ciertas del Banco Central, algunas cuestiones que han sido muy mal realizadas. Pero lo que no dice es que el año anterior a construirse, a fundarse el Banco Central, que fue fundado en 1935, el año 1934 es el año de mayor cantidad de índices de suicidios y de intentos de suicidios en la República Argentina. Estos son datos de la Policía Federal Argentina. Se suicidaron y se intentaron suicidar más de tres argentinos por día en 1934. O sea, no es que antes de la creación del Banco Central estábamos viviendo en el paraíso, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que propone Milley. Por otro lado, la tenemos a la señora Bullrich, que ya ha actuado como ministra del desastre liberal progresista de De la Rúa y Checho Álvarez, donde ella, en contra de los beneficios obtenidos por los jubilados, tiene toda una política, una historia, esta señora, de retrocesos en el marco de las conquistas logradas. Conquistas que también apoyaron a los radicales. A ver, yo no estoy defendiendo únicamente las conquistas del peronismo. Nosotros tenemos esos dos candidatos. Y por otro lado, tenemos un candidato que nos dice que hay que reconstruir el Estado, que hay que desendeudar al país. De hecho, que a mí me preocupa no tanto por la deuda externa, que la verdad que no me preocupa tanto la deuda externa como la deuda interna. Claro. Porque si no le quieren pagar a los buites caranchos, a los fondos caranchos, que no le paguen, pero que sí le paguen lo que nos deben a los jubilados, a los buitres, a los médicos, a las enfermeras, a la policía, que funden un ejército de línea. Así que tenemos claramente que hay un candidato que sí lo propone, que es Sergio Massa, ¿no es cierto? Más allá de que sea o no peronista. Porque a mí ya no me interesa que sea peronista. Me interesa que cumplan con lo que prometen. Nada más. Coco, hay una frase que yo he traído de... Es la tercera vez y nadie la toma. Que yo he traído de Massa, de Sergio Massa. En el debate, Sergio Massa, dijo, yo no soy el que gobierna. Y ayer en el acto dijo, y voy a gobernar yo. Exactamente. O sea, puso bien en claro que no iba a ser títeres de nadie. Y que va a ser la política que él viene progobernando hace años. Yo no soy masista. Yo soy básicamente peronista. Pero entiendo que la ignorancia que tienen algunos, cuando hablan del capitalismo, como si Perú hubiese sido un retrógrado, Perú decía que el mejor sistema político era el capitalismo que había revolucionado el mundo en 200 años, pero lo hizo a costa del hombre y no con el hombre como centro de su eficacia. O sea, Perú no era tonto. Perú sacó un pedazo de un lado, un pedazo del otro, lo metieron al licuador y sacó la tercera posición ideológica. Que estudian todas las universidades del mundo. Exactamente. La comunidad organizada, ¿no? La comunidad libre que se organiza por proximidad y que se va generando. Fíjate que equivocadamente o con mala intención, algunos quieren confundir al peronismo con el fascismo. Cuando el peronismo, la comunidad se organizaba por sí misma. Las entidades sindicales eran absolutamente libres, mientras que, por ejemplo, en el fascismo, dependían del Estado. El delegado obrero peronista defendía al obrero. Y el delegado obrero fascista defendía al Estado. Por eso, cuando cayó Mussolini, se terminó con el Estado sindical fascista. Y cuando cayó Perón, que en realidad no cayó, lo derrocaron, lo empujaron para que se caiga, la base de la resistencia peronista, de la que vos recién hablabas, se afín con los sindicatos. En las 62 organizaciones. Claro, exactamente. En el Euterio Cardoso y en todos esos hombres que generaron el sindicalismo peronista en la clandestinidad, prácticamente. Exactamente. Exactamente. Sebastián Borro, Di Pascuale, qué sé yo. A los que uno veía siendo uno un pibe, y los veía como próceres, ¿no? Se creía que uno estaba hablando con San Martín, porque uno había oído hablar de ellos en la mesa vieja, había sido delegado del calzado, y oía hablar de esos tipos, y eran próceres que en realidad no eran, ¿no es cierto? Aunque después ya no terminen en un grupo en general, qué sé yo. Así es, lo que pasa es que los hombres pueden ser malos, no las instituciones. Yo estoy de acuerdo con que en la época de Alfonsín, en lugar de juzgarse a los militares genocidas, se juzgaron las instituciones. Y el ejército, las Fuerzas Armadas eran una institución. Entonces pusieron a todos en la misma bolsa. Estoy de acuerdo con eso. Pero también hacen lo mismo, juzgando al sindicalismo por dos o tres sindicalistas. O a la política por dos o tres políticos. Exactamente. Y vos fíjate que con el mismo criterio con el que se desarticuló a las Fuerzas Armadas, habría que haber desarticulado la, qué sé yo, la Facultad de Ciencias Económicas, porque ahí estudiaron entre otros Martínez de Hoz y otros economistas, ¿no es cierto? Así que no tiene sentido eso, ¿no? No tiene ningún sentido. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia. La gente, los chicos creen que el mundo empezó cuando ellos nacieron. No van a las fuentes. Todo lo de atrás no sirve, porque ahora aparece la inteligencia artificial, que es un pecado capital. Es el octavo pecado capital. En donde vos vendrás en mule y solucionas los problemas. Después no sabés sumar, restar, no sabés leer, no sabés discernir, no tenés conocimiento de nada. Bueno, pero ¿sabés lo que no estás? A los pibes siempre fuimos así. Cuando éramos pibes, nosotros no creíamos que el mundo lo habíamos inventado nosotros. Pero nosotros fuimos mayores. Mamá vos la historia. Mamá vos la historia. Nosotros tuvimos pibes, tuvimos mayores que nos metieron en caja, que nos dijeron, no, pibes, no es por ahí, es por este lado. Hoy los pibes no tienen. A mí los pibes de la cámpora me piden cuando voy a dar clases, me dicen, hablá del 17 de octubre, Coco. ¿Cómo se hizo el 17 de octubre? Contá qué fue. Contá lo que me dijeron el otro día, y oímos hablar de comandos civiles. ¿Qué fueron los comandos civiles? No lo saben los pibes. Y no lo saben porque hay muchos pícaros que no se los quisieron enseñar, ¿viste? No, porque no es el negocio. El negocio es otro, es catequizarlos de otra manera. Yo los voy a dejar en contacto a vos con Diego Carbone, Coco. Fue un gusto. Te mando un abrazo grande. Yo desde el domingo el pueblo argentino va a saber votar. Muchas gracias, querido. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Diego, gracias por todo. Un abrazo. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Perfecto. Bueno, Coco, ¿qué pasa este domingo? Y este domingo se confrontan dos realidades, los países nuevamente, con un problema serio, porque por primera vez en la historia aparece del lado del peronismo un candidato que no dice ser peronista. Yo hasta ahora no lo oía más a decir ser peronista, aunque sostiene muchas de las políticas del peronismo, defiende muchas, se identifica con la defensa de políticas implementadas por el peronismo, pero él no dice serlo. Lo cual, bueno, por un lado, me parece bien que no lo diga si no lo es, pero se pone en riesgo el tema de la elección porque hay mucha gente de mi generación, yo tengo 71 años y hay mucha gente que tiene todavía, y la gente mayor que yo también, que tiene todavía un arraigo muy profundo con el peronismo y entonces está medio como que en el aire, ¿no es cierto? Incluso los pibes muy, muy jóvenes también han caído en la trampa de votarlo en mil ahí. Pero yo tengo fe de que se ha recuperado el tema, ¿no? Después de las PASO creo que Massa retomó la iniciativa, marcó agenda, marcó el sendero, tuvieron que salir a contestarle a él, y yo creo que se perfiló bien, así que tengo toda la esperanza de que entremos en el ballotage y ya después va a ser más fácil la cosa, ¿no? Porque las fuerzas progresistas, la izquierda, mucho radical, radical nacional y radical progresista, van a terminar votándolo a Massa, ¿no? Porque tiene un discurso mucho más coherente que el de Milley e incluso que el de Patricia Bulloch, ¿no? Sí, el discurso de Patricia es tan variante en todo momento, es como si le fallara una bujía, ¿viste? Y el de Milley le fallan todas las bujías. Está, digamos, andando en tres cilindros. Nosotros nos reímos, pero es muy triste esto, ¿viste? Porque por lo menos ayer, 17 de octubre, hoy es San Perón, 18, como pedían los obreros después del acto en la plaza siempre, mañana San Perón que trabaje el patrón, el discurso de Kicillof y el de Massa fueron mucho más peronistas que no peronistas. Sí, a mí el de Kicillof me sorprendió precisamente por su manifiesta, por su manifiesto peronismo, ¿no? Incluso en un momento cuando empieza su discurso yo vi un gesto como de desdén de parte de la hija de Moró, que las cámaras lo tomaron y hoy me lo mandaron algunos amigos cuando él habló del 17 de octubre, de los obreros, de Perón y de todo eso, ¿no? Bueno, me pareció muy bueno el discurso de Kicillof, yo no lo había oído, a mí no me había caído bien lo que dijo el otro día respecto de que había que armar una nueva sinfonía, que había que componer de nuevo, que había que abandonar la nostalgia, me parece que es un error, yo no tengo posibilidad de llegar a él, pero de tener posibilidad le diría que la nostalgia del pueblo argentino, es decir, el futuro del pueblo argentino se cifra en el pasado, porque, Diego, tanto vos como yo, teníamos las conquistas que hoy los pibes necesitan salir y reconquistar, las teníamos hace 20 años, hace 30 y hace 50 y hace 70 años, teníamos esas conquistas, yo nací en 1952 con un país que tenía 40.000 kilómetros de día, con un país que no tenía deuda, tenía países acreedores, éramos una de las primeras flotas mercantes del mundo, un país en el que se distribuía el producto bruto interno en un 50 y un 50, y en donde no había fusilados, no había tipos que emigraban en barcos, en donde el país crecía, yo nací en ese país, bueno, hay que salir a buscar eso que teníamos hace 70 años, ¿viste? Entonces, eso es lo que yo le diría a Kicillof, que no se asuste por la nostalgia, tenemos nostalgia porque tuvimos un pasado de gloria, no es que querramos volver a repartir la fruta con el carro y el caballo o vender la leche a pie como la vendía yo con las vacas por la calle, no, no queremos eso, nosotros, pero nos insertó en la modernidad, nos creó universidades y nos hizo gratuita la universidad para que seamos profesionales de Occidente y desde el siglo XX, bueno, de eso se trata, y el discurso de Massa estuvo muy sólido, el tipo le habló a todos los sectores, habló muy bien, hasta a los discapacitados les habló, muy bien, la verdad que me parece que le dieron en la tecla, me parece muy bueno. Sí, es lo que tenían que haber hecho desde los comienzos de la instalación de este gobierno, pero Alberto Fernández resultó mucho más tibio de lo que yo lo conocía. Mira, con todo respeto por tus oyentes, digo, no quiero ofender a nadie, pero Alberto Fernández es alfoncinista, otra cosa no podés esperar de él. Sí, es socialdemócrata. Es socialdemócrata, y él lo dijo, y la socialdemocracia, dijo don Carlos Marx, una de las voces, si no la voz más poderosa, que se levantó contra el capitalismo salvaje en el siglo XIX, creo que lo dice, no sé si es en el 14 de Brumario, bueno, no me acuerdo, en uno de esos libritos chicos, él dice en 1852, Diego, cuando acá estaban derrocando a Rosas, Carlos Marx dijo que la socialdemocracia era un cuchillito sin punta que la burguesía le dejaba al proletariado para que luche por sus conquistas. Exacto. Y vos dijiste que es un concreto, ¿no es cierto? Sí, además el compañero de Marx dijo sobre la guerra que hubo acá de la Triple Alianza, dijo que era un negocio de Inglaterra porque necesitaban el algodón del Chaco porque se quedaban sin el algodón de Estados Unidos del Sur que había perdido la guerra con el Norte, en la guerra de secesión. Por eso la masonería colocó a Venancio Flores en Brasil, a Mitre, en Argentina y el imperio brasileño directamente instalado en el Río de Janeiro fueron los que se lanzaron contra el país más progresista en serio que había, más independiente y más industrializado que había en América que era precisamente Paraguay porque necesitaban el algodón. Las guerras siempre se hicieron por tres razones. Por tres, yo les explico a mis alumnos el tema de manera concreta. Las guerras se hacen en busca de esclavos, en busca de materia prima o en busca de mercados. Todas las guerras, desde el principio hasta este. Y la guerra de la Triple Alianza fue eso, como dice Anzuategui, que era un tipo demasiado nacionalista, casi tan nacionalista que escribía la palabra nacionalismo con zeta, pero decía que era la guerra, fue la guerra de la Triple Masonería, la guerra de la Triple Alianza y así fue, ¿no? Sí, bancado por todos los poderes extranjeros esa guerra, los franceses, los ingleses, todos estaban metidos ahí. Totalmente. Bueno, Coquito, te agradezco, nos tenemos que ir a pasar la tanda comercial porque si no, no podemos estar en el aire y después le daremos lugar a Julito para que hable un poco de fútbol. Un día de estos, un día de estos te voy a invitar a tomar un café así me decís qué te pareció mi libro. Me encantó, lo estoy leyendo todavía porque son muchas hojas y entre todos los programas de radio no tengo mucho tiempo para leer, así que leo a la noche y me duermo tarde y me levanto temprano. Y coño, usted te escucha eso, porque te escucho. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, querido. Igual para vos. Gracias. 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 Gracias.